Buenas tardes, un gusto como siempre recibirlos. Bueno, sí estamos acá con nuestro Secretario de Obras Públicas, con el ingeniero Fabio Bolini. Usted sabe que desde el principio de la gestión, desde el 16, con el Fondo de Infraestructura, que duró dos años, y en el tercero ya se generaron convenios y así fuimos realizando todas y cada una de las obras que realizó este gobierno, y dando finalización a muchas de las otras que quedaron inconclusas, también colocándonos en esos convenios. Este año, y a raíz del orden económico que hemos logrado, se nos ofreció un financiamiento para obras que el ingeniero Bolini iba a detallar, y tienen que ver precisamente con la continuidad. Hace unos meses, tres creo, hemos enviado una ordenanza al Consejo Deliberante, que es una ordenanza preparatoria, que se va a tratar en estos días. Y la verdad que uno muchas veces tiene el deseo, o se ve seducido de pensar que como hubo elecciones, iba a haber en estos días, próximamente podría estar tentado a decir, bueno, esperamos. Pero la verdad es que las obras públicas son de un gobierno y del gobierno que viene, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad que vamos a tener. Este financiamiento de obras es un préstamo que nos da con una serie de obras que hemos nosotros propuesto en la provincia de Buenos Aires, con un financiamiento a cuatro años, con un interés del 12% que se paga en el cuarto año. Razón por la cual no hay ningún motivo para que no lo tomemos. Independientemente del resultado de las elecciones, nosotros tenemos la obligación como funcionarios públicos de generar respuestas a nuestros vecinos, y la respuesta a nuestros vecinos es tomar este tipo de financiamiento, con obras que venimos realizando, que debemos concluir, y que si no las concluimos, nosotros las concluirá. Nosotros tenemos la certeza, o al menos la certidumbre de que vamos a ser nosotros, pero puede ocurrir otra cosa, la ciudadanía se expresa y finalmente decide quién rige los destinos de una ciudad. Pero qué bueno es que podamos dejarle obras y créditos blandos si viene alguien de otro partido para que pueda seguir trabajando. Dejamos un municipio ordenado con obras y un préstamo muy blando que además nosotros está este año y lo hemos acordado precisamente por el buen orden económico que hemos logrado. Si lo perdemos es probable que, y pasa otra cosa, no lo tengamos. Y los ciudadanos bragadenses no perdamos la oportunidad de tener esta posibilidad. Así que en estos días creo que va a haber una sesión y espero que todos entendamos, los concejales, porque cualquiera de quien gobierne esta ciudad va a tener esta chance de llevar adelante esta obra. Así que la obra, como les decía Fabio, la tiene absolutamente claras como para poder expresárselas. Intendente, ¿qué préstamo, qué tipo de...? Bueno, ya lo explicó la devolución y demás, con un interés muy accesible, a cuatro años de devolución, etcétera. Pero digo, ¿cuál es la decisión de las obras que se van a realizar y qué monto estaría recibiendo? Bueno, los montos están del orden del 23 de los millones, que los cuales vamos a recibir casi 18. Cada uno tiene una... Cada obra que el ingeniero Borini le va a mostrar tiene un costo que ya hemos determinado y que las vamos a ir... El monto viene a medida que se va certificando la obra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una ordenanza, conseguir la habilitación del Tribunal de Cuentas y de inmediato girar la ordenanza al gobierno y nos han garantizado economía, que los recursos están, justamente porque hemos sido designados uno de los municipios que podía recibirlos, de acuerdo a que tenemos la posibilidad del orden económico que tiene. La decisión de las obras es suya, es decisión política local. Sí, sí, por supuesto. La tomamos en el momento que se decidieron las obras, que fue en el mes de mayo, creo, y bueno, después se fue a demorar el tratamiento por cuestiones formales de organización de lo que hay que cumplimentar con la provincia, pero la decisión es nuestra, por supuesto, y el recurso está allí. Si ocurre que hay otro gobierno y teniendo ese recurso, si determina, redetermina que la obra puede ser otra, se puede hacer. Lo único que le dejamos es la oportunidad y la tranquilidad de que, insisto con esto, que es muy importante, de tener recursos y obras para que las puedan seguir adelante en el caso de que pase otra cosa. Una vez que sale la ordenanza, entonces, se cumplimenta el trámite y el recurso lo tienen de forma rápida, digamos. Sí, la preparatoria, mayores contribuyentes, la autorización de parte del Tribunal de Cuentas y manos a la obra. Y eso, obviamente, es probable que algunas podamos empezar antes de fin de año, porque no nos dan la totalidad del recurso, sino lo anticipo, y después, a medida que se van avanzando las obras, se va recibiendo el dinero. Bueno, le pedimos al ingeniero Fabio Bolini un detalle de esas obras, de esta decisión que ha tomado el gobierno municipal de ejecutar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, una de ellas es trabajar sobre el nuevo materno infantil, digamos, la parte nueva del hospital que no se terminó, que está iniciado, bueno, que se hizo en su momento un pasillo para intercomunicarla, siempre con la idea de continuar con esas obras. Después de haber contratado los servicios profesionales de gente especializada en el tema sanitario, tuvimos que esperar hasta tener esos resultados para poder definir cómo seguíamos. Teniendo esos resultados, se decidió avanzar sobre lo que sería el ingreso por la calle Urquiza, digamos, que serían todos los consultorios nuevos de pediatría, ginecología y neonatología. Más algunas otras, más vacunación, pero bueno, una serie de consultorios con una sala y nosotros después también con fondos propios, ya estamos trabajando, la idea es incorporar una serie de habitaciones que están construidas, pero que hay que terminarlas, porque básicamente lo que falta ahí es todo lo que es la infraestructura de los gases, que digamos oxígeno, aire comprimido, aspiración, todo lo que es la parte de calefaccionado, todo lo que es la obra de infraestructura de gas, que todo eso está previsto en esta etapa que nosotros, para eso queremos el crédito, para terminar y apoyar en esa área específica lo que ya estamos haciendo, lo que hemos iniciado, pero para asegurar la terminación de eso. Otra área muy importante está relacionada con el ahorro de energía, digamos, que es una inversión que se paga sola, podríamos decir, en un retorno de 4 o 5 años, porque estaría a punta. Una parte a paneles solares, para el Consejo Deliberante, y otra parte a lo que sería luminaria de LED, básicamente es eso, son dos inversiones que después el ahorro energético permite el repago, más o menos un retorno de unos 4 o 5 años, depende del ahorro, pero más o menos está en ese orden. Otra área muy importante para nosotros también es el tema de los desagües pluviales, que están iniciados, pero hay que terminarlos en combate de San Lorenzo, ahora no está lloviendo, pero que fue una zona donde se avanzó, se hicieron una serie de obras, pero hay que terminar esos y otras entubaciones, que son claves para el funcionamiento de la ciudad en cuanto a los desagües pluviales. Después hay una serie de compras de maquinarias, por ejemplo, un carro homoférico, porque lo está contratando, por ejemplo, la municipalidad, para los casos de desarrollo social lo tenemos que contratar, entonces equipar, tener un equipo para por lo menos poder vender ese servicio, un camión volcador, una camioneta, digamos, que son para uso general de la municipalidad, un tractor para la red vial, doble tracción, en fin, máquinas, algo de maquinaria como para seguir en la línea, como bien decía el Intendente, que se compraron muchas, pero algunas más faltan para ir completando este parque de maquinaria. Y por último también hemos pensado en un recurso para continuar con el gimnasio polideportivo, por lo menos para hacer otra etapa porque esa es una obra muy, muy grande que no se hace en poco tiempo pero que tiene una trascendencia y una importancia muy grande, se avanzó mucho, pero obviamente hay que continuarlo, entonces algo de este crédito lo incorporamos, la posibilidad de continuar con el gimnasio que creo que es importante, como digo, son obras que tienen una gran proyección para el futuro. Intendente, ¿toman este crédito? ¿De qué monto se habla en cuanto a las obras que claramente detalló el ingeniero Bolinero? Estamos hablando alrededor... Son 25 millones, si son 25 millones, te puedo decir el número exacto, el monto del crédito son 17.515.953, eso es lo que nos da y con eso se cubre el 75% de la obra. El 25% restante, o sea que la obra es más grande, esos son los 23.354.604 que sería el monto total de la obra, el resto, ese 25% faltante, lo tiene que ir aportando la municipalidad en la medida del desarrollo de las obras. Y como bien explicó el Intendente, no es que el dinero lo dan todo, no, se aprueba, este trámite que estamos haciendo es aprobar tener el crédito disponible y con ese crédito disponible, obviamente hay que ir avanzando con las obras, se van desenvolviendo y se va aportando el dinero y se va tomando el compromiso del crédito en la medida que avanzan las obras. Si obviamente no se hacen las obras, no crece el crédito. Son cinco puntos neurálgicos, Intendente. Habló claramente Bolini de lo que es el gimnasio polideportivo, el entubamiento de los desagües pluviales, habló de los vehículos y maquinarios, habló de la ampliación del hospital. Es lo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Y la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad que nos ha conferido nuestro vecino hasta el 10 de diciembre y tenemos que trabajar hasta el último día. Pero también tenemos que proyectar para el futuro. Y proyectar para el futuro, independientemente de la contienda electoral que tenemos, nosotros tenemos que generar para nuestro Estado municipal recursos económicos que nos permitan seguir creciendo en el desarrollo de la comunidad, en obras troncales, como bien dice usted, y que necesariamente tenemos que gestionar. El Estado se gestiona todo el tiempo, independientemente de las contiendas que existen necesariamente cada dos años. Por lo tanto, nosotros no podemos pararnos y seguimos trabajando. El día 12, terminar la elección, el día 12 seguimos gestionando. Y hasta que venga la elección, seguimos gestionando. Y cuando pase el 27 de octubre, tenemos que seguir gestionando hasta el 10 de diciembre buscando los consensos. Mirá, a nosotros nos hubiese gustado mucho debatir hace unos días que nos convocó el obispo a dar un mensaje de unidad en este tema de la situación social que tenemos. Lamentablemente fuimos solos, no fue el resto de la oposición. Y me parece que esta visión de mirar solamente, no mirar lo que hacemos, sino lo que debemos hacer, eso nos pone en un lugar de responsabilidad a los dirigentes políticos y a los funcionarios públicos. Me hubiese gustado ese día tener la mirada de todo el mundo. No importa. Y esto es lo mismo. Nosotros tenemos la obligación de dejar una herramienta, no para los funcionarios ni para los dirigentes, para la ciudad, para los vecinos. Y bueno, y lo vamos a hacer porque tenemos la oportunidad de hacerlo porque es posible que esta oportunidad que nos da el gobierno, justamente por tener el orden económico que hemos logrado después de mucho tiempo, le va a servir al quien sea intendente. Porque es probable que después se venga otra idea y el recurso está allí esperándonos. Entonces, por esas razones que hemos decidido afrontar esta responsabilidad y que yo espero que acompañe todo el mundo porque es un beneficio de todos nosotros como ciudadanos de este bendito y querido bragado.